bueno vamos a hacer pruebas de este equipo para para localizar falla en los cables marca clinton venía por un problema en la etapa de la medición ya hicimos la reparación a nivel electrónico cambio de de los componentes y el mantenimiento preventivo entonces vamos a energizar a 110 para verificar que el equipo esté esté prendiendo y pues ya las demás pruebas habría que hacerlas en planta entonces vemos que el display está prendiendo correctamente vemos que el touch está sirviendo ahorita empieza a alumbrar la comunicación está comunicando con la tarjeta interna podemos entrar los diferentes menús de pruebas pero pues no tenemos mucha información de cómo hacer la prueba pero nos aparece de system ready tenemos que que verificar siempre que asisten rey tenemos que verificar en planta para para ver que esté localizando la falla en el metraje correcto vamos a ver ah